Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en el cuartel general de Panóptico Social recibiendo muchos correos electrónicos preguntando cómo es las dinámicas para los libros y entonces nos están preguntando qué pasó, cómo comento, cuál es el procedimiento a seguir para que pueda ganar uno de los libros de los que tenemos en Panóptico Social y bueno, la respuesta es muy fácil, decidimos hacer este video para hacer una demostración de cómo dejar un comentario correctamente para participar dentro de nuestras dinámicas y es muy sencillo, así es que ¿qué les parece si vamos a la computadora y les muestro cómo se hace? Primero que nada vamos a ir naturalmente a panopticosocial.com aquí ya lo tenemos, muy fácil, muy fácil, es muy sencillo y una vez que estemos ya en la página, entonces podemos ver arriba como siempre los episodios más recientes y en esta ocasión vamos a dejar un comentario en este episodio y no es por nada que salga yo, es coincidencia entonces vamos a nuestra página y vamos a ver una parte que dice comentarios y referencias vamos a dar clic ahí y entonces en ese momento va a cargar el sistema de comentarios que hemos integrado en nuestro sitio de internet y es muy sencillo, aquí te va a decir escribe tu comentario y entonces vamos a escribir un comentario pues como se debe un comentario habíamos quedado que tendría que ser una reflexión, tendría que ser alguna aportación a la discusión que se está llevando a cabo en el episodio en específico y entonces vamos a poner muy buen episodio este solamente es un ejemplo porque no se vale que pongan muy buen episodio saludos a todo el equipo y entonces aquí tiene un botón que dice conectar con Facebook vamos a conectar con Facebook porque es el que todo mundo tiene ponemos nuestra cuenta aquí ya están saliendo las cuentas de todos pero bueno, ponemos nuestra cuenta y le decimos que si queremos permitir a la aplicación que accese a nuestros datos y entonces ahora si ya va a salir nuestro nombre en la pantalla y muy sencillo publicamos como nuestro nombre damos clic en el botón y así es como va a estar ya disponible los comentarios en nuestra página pero además recuerden que para poder participar tienen que darle like a la página de Panóptico Social en Facebook aquí está el botón ustedes le dan like y listo, ya están participando y también participen dándole like a cada episodio en el botón que está aquí y listo, es así como ustedes ya van a poder ver sus comentarios vamos a poderles responder y saber quiénes son es importante que se identifiquen con Facebook o con Twitter para que puedan ustedes para que nosotros podamos saber quiénes son y a quién le vamos a dar el libro evidentemente es parte de la dinámica y por eso es que en Panóptico Social tenemos pues muchas formas en las que ustedes pueden entrar en contacto con nosotros y bueno, esperemos sus comentarios y sobre todo que compartan nuestra página y visiten panopticosocial.com muchas gracias 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 gracias